CentOS. CentOS es una distribución de Linux de código abierto basada en el código fuente de RADHard Enterprise Linux, REL. Se destaca por su enfoque en la estabilidad y la seguridad, lo que lo hace una opción popular para servidores empresariales. CentOS ofrece todas las características de REL sin el costo de licencia. Es conocida por sus ciclos de vida prolongados y actualizaciones de seguridad regulares. La plataforma CentOS se utiliza ampliamente en entornos empresariales y de servidor, ofreciendo una base sólida para aplicaciones y servicios críticos. La comunidad de CentOS trabaja en estrecha colaboración con la comunidad de código abierto para mantener el sistema operativo actualizado y seguro. CentOS de la conectividad. Gracias por ver el video.